Miren amigos, estamos empezando ya aquí las primeras nevadas aquí en Quebec miren como se está cayendo, estamos trabajando aquí, estamos instalando estas ventanas de esa casa estamos cambiando las ventanas y eso y pues estoy acá en el trailer y eso aquí tenemos todo el equipo de trabajo y la camioneta que cargamos acá pues miren, si ven como se ve, ya empiezan las primeras nevadas aquí en Canadá bueno en esta parte que ve, porque en otros lados al norte ya cayó muchísima más nieve que acá pero aquí apenas empieza, entonces pues miren, no importa el clima, no importa nada igual hay que seguir trabajando, así las temperaturas, ahorita estamos a 5 grados bajo cero y con unos centímetros de nieve que van a seguir cayendo hoy todo el día pero pues no hay problema, ahí vamos miren, ya terminamos este trabajo aquí y nos vamos a otro lado entonces bueno solo quería comentarles eso, chau chau, saludos a todos